Increíble, bienvenidos al planeta rico, tecno, combustible, más potencia, pide pista, que despego, poder orbitar las fiestas, 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 fiestas locas como esto. ¡Sí señor! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! Sensible, este ritmo es increíble, un planeta de movida rico, tecno, combustible, siéntelo, porque nada es como antes, es momento de la fiesta con sonido de mutantes, no me pares, vamos, vamos, a volar, que los graves son el viento cuando tú entras en trance, más potencia, pide pista, ¡Qué despego, poder orbitar las fiestas, 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 fiestas locas como esto! ¡Viva la fiesta! 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 ¡Hasta estos días que más apекar, volveremos con la fiesta! ¡Volveremos con la fiesta, te lo juro, lo momento por los surtos de los plásticos más duros! ¡Más sugerencia, pide pista, que despego, poder orbitar las fiestas, 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 fiestas locas como esta! ¡Viva la fiesta! Sensibles ¡A volar! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Más fuerte! ¡Viva la fiesta! 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 ¡Adelante! ¡Adelante!